Voy una semana a Gran Canaria. ¿Hay tornas por ahí? En Gran Canaria, sí. Está Bongola ahí. Me escucha. ¿Quién está? ¡Bongola! Me chupa las bolas. Voy a decir una cosa. Akuta, el último fin de Shunetui. Ok. Ah, enteréme, enteréme, enteréme. Eh, sí. Akuta, Akuta. Porque encima ni eso lo torna. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Setou, comentó mejor antes. Bien. Bueno, vamos a terminar de... Perdón, Shad. Ahí, Vegaes, que olvídense. Vamos a autorizar esto. Estamos en Grand Finals. Recordemos que Kuricho bien por... Por Avasu, por el... Bien por venir, porque... Bien por venir, porque... No iba a dejar ganar ni un game. Claro que no iba a ganar ni un game. Perdóname, que Punchy Ken... Cuando quería poner... ¡Helo! Pues esto estamos aquí. Entonces, Marcos Torro va a venir al siguiente torneo con un volante de Racing. Y yo te diré a un torneo que se hará una encuesta con el personaje que... No, no, una encuesta de nada. Siente, del chat. ¿Qué personaje tiene que jugar Shurde en el show Retorno a la comunidad? Gracias a estos cinco subs y a estos tres cañones de maíz. ¿A finales de Shunetu? Finales de Shunetu, último fin de E. Puede que sea en Avilés, Marth, Fereki, Palutena, unos más clásicos, otros más modernos. Que puede ser en... Sería muy creer. Estuve practicando la una velada. Estuve practicando la una velada. Yo creo que tú, Jess, vas jugar Piramide. Katsuya... Katsuya, dicen. Vamos, vamos, a ver, a ver. Y bueno, de momento... Está bien igualado. Ganon, bueno, aquí la siente dice aún una cosa. Sí, bueno, y vos... No, 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 de acuerdo. Aquí la siente dice... Gustame Roy, gustame Roy, ¿eh? Claro, pero Roy... ¿Cuál era la pregunta? Bueno, dila tú, mientras... La pregunta es que si la chica que está leyendo esto... Termino. Felicito... Va a felicitar a su madre mañana. Que ya es el día de la madre. Que ya es el día de la madre. Acordaibos de felicitar a vuestras madres. Que si no, la felicito. Que vos quiere mucho. Que si no, la felicito. Mañana, mañana, mañana. Mañana. Bueno, última stock para ambos players. De momento, Kris con Gisela Ventalla. Que puede dar este game. Pero Jeken. 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 Gárrate, gárrate. Y mira, mira, esto. Mira, el top aquí. 47, 47 y tas en el borde. Tas en el borde es contra Ken. Mira, yo, 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 yo. Buen minima. Buen grab. Por la equipe, dando post. No me voy a pitar. No me cayó. Cayó un móvil. Siye... Cuadrao, Jemi. Ya uno va a matar, pero bueno, Cuadrao va a acabar hoy, Nateo, no, el que va a acabar Cuadrao, yeh, gelo, después de ese smash, esta primer stock, Curiso, empezando con Ventalla, con Ventalla, si señor, o Ventasia, al parecer, parece, parece que después del game contra teniendo, si, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, un reverse trio, un reverse trio yeh, de lo mejor que puedo hacer en un torneo de smash, el primero, que fail hoy, el primero que yo grazo hacer un reverse trio, porque intentaron lo, pero no hay de yo creo completar, quedarse todos en el 2-2, si, quedarse todos en el 2-2, en el 2-1, tal, zorro con le mode, creo que yo de Andrés, si, yo de Andrés, yo también soy sur de Andrés, y yeh lo también, yeh y yeh lo he suscrito, entonces, sur de quieres que viniera a dos torneos, no, no, disigno, que si, yo, sur de, que la gente, la siente quiere, te digo yo por eso, escúchame, escúchame, por dos sus, voy a uno, eh, Navilés, tengo exámenes, tengo exámenes este mes, yo tengo una ruta pa agarrarse, por eso no voy al de Mieres, totalmente verdad, ¿no has drogaté? que no, 7 es pa, pa comer, pa comer, ¿qué? 7 es pa comer, bueno, como, eh, pushy el game 1 a Hello, perdonadme, va ganando quiz, quería poner el puto mensaje de la sub, vaya, lo siento, sentimoslo muchos, desde Smash Asturias, sofitamos el hueso a poe, bueno, incidentes que ocurren, no, pero no pasa nada, a ver, yeh que si hay, 5, puedes multiplicar el número de jugadores de, de, si son, ¿qué? otro móvil, otro móvil, si yeh, cuadrao, yeh, miu, si yeh, rectangular, yeh, miu, si yeh, rectangular, yeh, miu, si, 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 devuelve, puedes multiplicar el número de jugadores de X, 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 y, entre, cuantos hay, ahora mismo? eh, depende, si, jugadores decentes, si, por faltar al respecto, venue, si, monguevo, ah, bueno, si, monguevo, y 4 nuevos, no baja, simón que yo top 3 de decisión, omega quema, pero después de simón, yo creo que el Y yo creo que... ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Darío MH, juega aquí. ¿Darío MH? Por favor, señor, hay un torneo de Smash. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Por favor, venga, castead el juego y dejad de beber alcohol. ¿Podemos ayudarlo? Bueno, de momento, la primera stock queda de inigualdad. Oye, España, huevos. Nada, epi backthrow. Darío. ¿Por qué la siguiente está diciendo un tal Darío? Yo creo que el mejor después de Simonyet es... Omega. Bigtrox, Omega, Nubesito y quien más. Ya, ¿no? Nubesito... Leyenda. Tanto del Smash como del LoL. Y de la noche. Rozy, Rozy. Rozy, Neiki. Rozy, Neiki. Claro, claro. Ah, pues sí que había jugadores de Simonyet. Coño, cantera. Marzo. Eh... Tienen que recordar la época lograda porque no van a volver a ser igual los buenos. Es igual que sí. Elwin. ¿Perdón? Mario dos, tres de cuida. ¿Marchasteis a Mario dos? Bueno, eh... Sentimoslo por nuntar... Eh... Mucho... Na partida. Y aquí estoy pensando en otras cosas. Pero en salteu... Y de verdad, con la Saru, ya decisión. ¿Qué no? Con la Saru. Un Ketegama. ¡Vamos! Oye, que le gana a Curisho sin quejo ganar. Curisho, bien ya en juego. Pero mira, que quiero ser salto. Un porcentaje que nunca hemos dividido entre ellos. Oye, ¿me divides Messi porcentaje de Curisho entre dos? ¿Entre dos? Por favor. ¿Puedo repetir ese númeroing? ¡Puedo repetir ese númeroing y dividirlo! ¡Eh! ¡No, no! Bien, que lo has tropeado todo. Si da un golpe más ahí, Curiosu, ponlo entre tres, ¡Naaaah! Pon la partida a medio, Iven. Yo diría que está ahí bien del todo. Yo diría que está ahí bien porque Ken lleva mucho Ken. Ese porcentaje es representativo. ¿El fuego? Sí, yo es que como Ken no es a P al borde, pues siempre irá. Vamos a ver, chat, ¿qué estáis pensando? ¿Qué creyéis? ¿Quién gana este Arcadian? ¿Qué vos parecen estos casters? ¿Son guapos? ¿Liaríais más con ellos? Bueno, Iván, 2-0 para Curiosu. Ahora va a buscar el Resesu. ¡Gana Ludova! Ludova está baneado, más baneado que yo. ¿Cómo? Ludova no puede buscar ni el parque. Ludova King. ¿Me conoces Luz? No. Tío, me lleve, Tabe King, creo que marchó. Ah, no, mira, está allí jugando a Don Patrick. El de Gata va a dejar jugando a Don Patrick. Ah, Falcon. Sí, sí. Ya era Falcon y ahora pasó a Don. No, Min Min dice que ya... Uno de las cuales va a jugar a Min Min. Bueno, el Min Min que va a sanar wey son los cañones. El... 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 El Thuz Min. El Thuz Min. Uno de las engrase. Bueno, y Curiosu que está buscando Steel Reset. Estamos jugadores... Hola soy la madre de Polbitos, lamentablemente, Min Nilza se encuentra mal. No se tú sabes el que me puso por la agota. Que sepa la madre de polvitos que su tío estaba muy bueno, estaba muy bueno, estaba muy bueno, estaba muy bien, estaba muy bueno. Y era 27 España, no sé si sabías. Que bueno, voy a estar 59 en esta season, pero bueno. Y esta un poco en el fau, eh, Curiso. Ah, Curiso se va por reset. Y iba a decir que vamos a tener nuevo ganador de Arcadia. Damos ganadores de ganar en Arcadia en el pasado, ¿no? Que yo sepa. Que lo tuvo para ganarlo, pero nunca lo terminará de gozarrar. Así que tenemos nuevo ganador. Pero pensabas que era top 10. Tuvo en el top 10, un par de seasons. Pero bueno, ya que el top 10 ahora estaba muy cotizado, para los que sois malos, para mí no. Entonces... Está difícil entrar. No, yo he broma. Hay gente que el nivel... A mí ya me obseteo todo el mundo en top 10. O sea que... Cris ganó en 4. Ah, puede ser que ganaron Arcadia en 4. Pero bueno, estamos hablando de... De Ultimate. No, puede ser, eh. Puede ser que ganaron... Son 4, fue una época bastante mejor que Ultimate. Que ganó Curiso en Arcadia en 4. No me acuerdo, pero bueno, puede ser que en un tuviera. Puede ser que no tuviera. Puede ser que no tuviera. Aquí vemos al Zat, sopitando a Angel. Y feliz también. Sospitando. Sospitando. Apoyar. Apoyar. Y Sospitube la fuerza. Aquí apoyando, enseñando a las generaciones nuevas. No, quería decir... Bueno, dependiendo a las generaciones nuevas. Es de Xico Estudiano. Y Chris está dependiendo. Y a... 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 ¿Quién te reseteó? ¿Pero, Joe, qué pasó? Pasaron cocines Jakey Shur, que solo sabes hablar de un torneo Un torneo, porque ya es el único torneo que tuve bueno Y de la season que gané tres pegales a Mateo, pero... ¡Dos! Mueren dos pegales Pero no, que duro, que duro Nada, sí, un reset siempre, Joe Yo de Fetchu creo que Cuando te fan reset Tienes que ser tú el de la mente fuerte Para decir, mira, fui yo el que llegué ¿Entre se te dieron un torneo y ganaste? ¿Entre Robert? Suena bien Robert nunca me... No, resté yo a Robert Mira, va un año mañana que por primera vez en Ultimate gané un torneo a Robert Por primera vez, eh Bueno, por primera y única vez Y fallo un año mañana Sí, y tuve que ir hasta Coruña Porque en Asturias nunca he ganado un torneo a Robert Así que sí, un saludo a... A los mis colláceos rayegos y al Space Wars Que fue el mío torneo de vuelta Y un tarea aquí de no ser por el Space Wars del año pasado Tienes que ser un 3-0 Y 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 yo voy a Mesear Voy a Mesear Bacelo Tenemos opiniones DVDs en el chat En la Venue parece que no Así que yo voy sofitar a Curizo Vamos Cris Por cambiar un poco Vais todos con gelo Joder, alguien tiene que sofitar a Cris Dale Cris Cris, yo estoy contigo ¿Quién es quien? ¿Quién es el papá y quién es la mamá? Empezamos el reset en Small Battlefield, después de que Kurizo me tira un 3-0, vamos a ver si Helu es capaz de responder. Kurizo, buscaba Helu el atraco, no es capaz de ir contra Helu, empiezas con Boss Tekken, no conecta, buscas Light Trap, el fuego que engancha, el Shoryu que no conecta, el Shoryu es que Helu que intenta mantener el centro del escenario, pero recupera rápido Kurizo, ver que Nerf quede solo fuera del escenario, el Efe es más, mucho daño en el escudo, pero no consigue nada. Estamos ya chugando el pit reset, que Kurizo empieza con ventaja detallada, pero se puede ir después de este Shoryu. Si esta situación de borde sería complicada, Helu que prefieres ceder un poco stage, pero claro. Pero agarralo. Y es que si fue U, ponte en una situación per complicada, vamos a ver esta situación de borde. El Fueu que no conecta, buen escudo. Si, muy buen escudo de Helu que, al final tienes que identificar esas situaciones donde Robin puede empacearse y approach. Y el Fueu que conecta con el ultimo kit, muy buen juego otra vez. Claro, es que es polarizante para mi en esta matchup, el fechu de que a Ken le va a costar la vida. Oh, que buen jugar. Oh, muy bien Kurizo. Casi, casi, casi. Y bueno, vemos a Chris, pues una vez más. ¿Como estás en este set? En este game 1. No te sale muy chupado a Chris. Si, Kurizo está. Lo mismo que en el anterior set. Parecía que costaba irle más. Conseguir cocinar. Sí, sí, sí. Ahora está muy bien. Sí, está cocinando. Sí. Ahora en Q. Les hay lo cocinar. Les hay lo cocinar. A Chirizo que tiene a Helu en el borde. Tiene a Helu contra el Square. Es que va a llevarlo. Al final Helu que quiere demostrar por qué. Y el que llegó a esta Grand Finals con un set de Ventaja. Y por qué. O Ventaja. Que puto Miss Perdi. Puto Miss Perdi. O Ventaja. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no soy vaqueiro. Ni sueta. Ni sueta. No tienes una rapaza. No tienes una lega. Que se pasa a pronunciar. 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 Buena referencia. Buena referencia. ¿Eso qué? Yera. No. Es quiebra directamente. En el primer dispute. Oji. 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 El Shoryuken se lleva la stock. Siempre piensa que el Shoryuken mata un 20%. 20% en antes. Paez. 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 Que va a matar. Cuando engancha. Pero es fácil. Pero Foy con input. Eso no. Sin input. Yo creo que Nun mataba. Matas. Foy sin input. Sin input. Si no comes de los frames. Tenemos a nuestro experto en Shoto. El Shotologu. El Shotologu. El Shotologu que lleve un decisión. Mi nombre. No me acuerdo del Shonome. Pero bueno. Debe ser como el Sextus Epimus. No. Estaba haciendo. Estaba haciendo. Una referencia a la canción de Rosalía. Di mi nombre. Del disco. No. Estaba haciendo una referencia a la escena de Breaking Bad. Ah. Di el mío nombre. Ah. Mi nombre. Un saludo a Darío de Smasher. Que está aquí dándonos la cobertura adicional. Porque Shurdy y yo la verdad. Oye. Que de personajes de estos. De juegos de lucha de fuera de Smash. Que controlamos. No. No siquiera. No siquiera. No siquiera. No siquiera. Controlamos de otras cosas. Como. Como el Asturiano. Y el Asturiano. Que estamos ofreciendo. Sobre todo los dos tíos. Que estamos ofreciéndonos aquí. Un casteo íntegru. Un Asturiano. Para que podáis. Toltopocho. Casi. Un Asturiano. Entero. Hoy. En lusas cuartes. Que fijáramos el Cambeu. Pero bueno. Para que. Para que podáis aprender esta gingua milenaria. Milenaria. Que dit también. La gingua milenaria. Que. Curiso. Si. Curiso lleva el game 1. Y de momento van 4. Pero. Yo no quiero agarrar a nadie. Si. Repite baneo. Oscurito. Si. Lleva todo el set baneando los mismos stages. Y. Helo que repite stage. No creo que el problema se haya al stage. Hombre. La verdad. Ya que el game. No puede decirse que tuviera. Desigualado. Tuvo aún no igualado. Pero al final. Pero en el set anterior. Claro. En el set anterior. Pero aquí tiene que salir. El espíritu de top player. De Helo. Pero. Quiero. Dici. No está funcionando lo de Helo. No está funcionando lo de Helo. A ver. Es que este chi es win. Pero tienes que cambiar algo. Dar algo. ¿Tu crees? ¿Que crees que puede ser? ¿El mismo H? ¿El mismo H? A ver. Helo. Sabemos que tiene el kazuya. Ahí. En la recámara. Pero. En principio. En principio. La su idea. Es jugar solo Ken. Así que no creo que. Que leamos Wei y el kazuya dentro. Pero bueno. No tiene por qué ser el personaje. Pero aquí es. Dar algo. Si. El status. El playstyle. Es que ningún veo a Kurishu pasándolo mal. Yo tampoco. Momento. Yo tampoco. Porque Ken y un personaje. Que por definición. Tien que sentirlo pasar mal. Porque enganchate al 80. Por ejemplo. En porcentaje ya. Está en porcentaje de proximity job. Si. Y baste a. A Villabona. A ver. De todos modos. Este stage. Viene bien a. A Ken. Por lo que comentábamos antes. Si. Porque antes comentábamos. Que Hollowy era bueno para Ken. Porque llegaba de un short hop. A la plataforma. Entonces. Dos. El mod va a decir. Igual. Ken puede llegar de un solo short hop. A descartar cosas. Pero. Es que Kurishu está. Está. Está jugando. De local. Ahora mismo. Claro. Es que Kurishu está jugando increíble. Porque. Off stage. Se le ve. Mejor. Que yo. Me discoteca. Que yo. Con una caña en la mano. No. Ahora mismo. Hay una situación muy complicada. Para Helo. Sí. Faila chupada. Y. Sí que. Quizás. Y el momento. De un cambio de Helo. No sé si de stage. No sé si de un cambio de mentalidad. Pero el cambio de mentalidad. Sabemos que ya es el más difícil de hacer. Ya complicado. Necesites. Lo más directo. Para el cambio de mentalidad. Necesites algo. Que te lo propongo. Si. Si. Tal cual. Como remontar este game. Como remontar este game. Como remontar este game. O. O quedarte. Cerca remontar este game. O un clip de esto que dice. O clip. Mira. O esos parries. Volviose Yasuo. Yuz de saltas. Highlane. Claro. Uy. El futsal combo. Bueno. Ahí vamos. El down es más de Ken. De Ken. Si. De Robin. Del Raitang. Muy inclinable. Que es lo reclamando. Pero enriba. Curiso estaba castecando el post. Si. Cada vez que. Llega por en baso. Ya. Muy buena. Air dodge. Apreciando que nunca va bien. Bien con los nois. Y ese side red. El fuego. Uy. El F3. Ahora si. Ahora si. 5 games a 0. Vamos a ver si. Si hay cambio de personaje. Si hay cambio de ataque. O si. O si Curiso. Y el que. Y el que lleva este isal del pozo. Porque ahora mismo está en posición de llevar este isal del pozo. Después de caer. Down game. Down game. Después de caer. En winner's quarters. El contra. José L. Que ya era sido 8. Creo. Más allá que lleva una run. Muy meritoria. Y una run. Que no puede. Y nada así. Y vemos que. Mantiense Ken. Y veamos escenario. Yo estoy siempre a favor de este tipo de movimientos. Creo que el solo main. Y el. Y el. Si no puesto en el main. Vas a poder. Claro. El counterpeak funciona. Pero ya hablando en esta situación. Y siguen en el mismo escenario. Siguen en el mismo escenario. Ya. Debe. Yo. Quiero creer que tienta algo en mente. En mente. A ver. Tienta algo en mente. Claro. Porque si llevo un escenario para Ken. El tema. Y es que. Si estás sintiendo de todo gusto o no. ¿Sabes? Entonces. Creo que Hello. Deberían. 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 Tienta algo en mente. Tienta algo en mente. Tienta algo en mente. O sea. Desai Lukecina. Si. Yo. Desai Lukecina. A todo el mundo. Porque ahora empiezan los combos de Ken. Mucho por centrarse por parte de. No pasa aquí. Que buena DI. Que buena DI. Esi momento. Ahora si. Desai Lukecinar. Desai Lukecina al chaval. Te iba a decir. Que. Bien. Difícil. Eh. A. 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 Asi na que vamos ver Pero el Cambeu, parece que… Si, si, el Cambeu es simple Chegou a Cambeu Ya falando Na outra liga de Asturias Que el a Fala Igual que importante que el asturiano Aunque yo non soy Tan falante nativo de Fala Bueno, por no decir que… Mucho cuidado porque nunca hay salto No hay salto de parte ¿Quiesta me llanto a la Fala? ¡Ah! Bueno… El Cambeu chegou Chegou, chegou, chegou El Cambeu chegou, chegou Chegou Vamos a ver, tres stock Tres stock Ríen los jugadores Que saben que está to' en la llinia To' en la llinia Clipschat Clipschat, Tien Razongelo, está sanando música de vos Pero ahora viene un cambio Pero ahora viene un cambio No sé si Furiso querrá cambiar de… Vamos a ver el stage Nun viera que esteis a Raren Asumo, mira, voy pa' hacer predic Va a ser Pueblo Ay, casi, Pueblo Pero yo igual El bastión vacío No, de pecho este gemme Yorpa, Ken Por lo que comentaba El monte que llega a la plataforma Y por como estaba el game Parece que… No, y por como estaba el game Eso ya lle… Que está sugando bien, gelo Eh, ahí el stage un poco tiene que ver Podría haber sido kill Y sí, sí, sí Mucha ventalla pa' Mucha ventalla Y ahora piso Medugar Me perdi Cago en la puta Mucha ventalla Eh, Ken Buscaba el focus Buen doble focus Que deche a Kurisho en el borde Otra gara El buen Hadouken Oh, Hadouken Pues vamos a ver No sé jugar al puto ser Que cago de ser loca Pero… Eh… Yo creo que está siendo más agresivo Fíjate lo que te digo Ser Yo creo que está siendo más agresivo Yo creo que está siendo más agresivo De hecho, en porcentaje… De hecho, en porcentaje… No, en porcentaje… Está un pelín… Pero detrás Porque tiene… 70% menos El juego… El juego… El juego… Es más… Kurisho… Kurisho siendo el machisto… Sí Siendo el machisto… La clase… Notase que… Lleva siendo un buen rato Sí Recuperan ambos Sería una pena ese atraco Aquí en Grand Finals Molaba Belu Prestábame… 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 No, pero llevo un poco en putada… Será lo para ti Porque a mí… No, y para Kurisho desde New que no… No, para Kurisho desde New que no… No, para Kurisho desde New que no… No, para Kurisho desde New que no… Y… Consigue a Per… No consigo matar… Pero el segundo a Per… 75%… Vamos a ver… Porque hay que estar ya… Situación… Bien complicada… Al del borde… Pero… Lleva el Jibru… Vamos a ver… Esto puede ser kill… Mucha ventaja… Para… Para… Daya… Para Kurisho… Que… Está en posición de llevar este y sal del tozo… Consigue para el Thorn… Peligroso… Pudiera haber sido para… Que ese Thorn… Si… Ah… El Thorn no perdona… No perdona… Lleve… Vamos a ver… Pues si… Sock Paer… No quiero convertir… Y el Bakker… Ya va a ser… Que va a ser la última stock de Zelo… Zelo tiene que hacer un milagro… Pa… Seguir dentro de este torneo… Muy sólido… Muy sólido este game… Bien, bien sólido… Volvió a recuperar el mindset… El… Chúpale… Chupa, chupa… Y vamos a ver… El Bakker… Consigue sacar mucho porcentaje… Intratable… Kurisho… Va a estar Shoryu… El público… Tien el soft favorito, claro… Está volcado con Felu… La verdad… Pero la verdad… La realidad… Dignos una cosa bien extrema… De lo que pide el público… Bueno… Dicen que es mentira… Ya mentira… Pero las stocks… Dicen… Las stocks… Falen otra cosa… Falen otra cosa… Y aquí… Vamos a ver… Vamos a ver… Y el factor es que ese combo de Ken daba Mieu… Oh… Un counter va a seguir… Buscaba… Leerle… 10%… Una opción bien peligrosa para Angelo… Pero espera… Muy buen… Muy listo… Muy listo… Vamos a ver aquí… Busca… Con el Toribu… Buscaba el Tech Chase… Si es bien peligroso… Para escapar… En un conecta… La presión de Ken… Muy peligrosa… El Toribu… Lleva la stock… Vamos a ver que pasa… Vamos a ver que pasa… Porque Zelo… Si quiere tener… Mucho porcentaje en Zelo… Tiene que llevar la stock ya… Tiene que llevar la stock… Tiene que llevar la stock… Tiene que llevar la stock… Como todo… Cuando hay ahora… Y va a ser esto… Pasa de Perreo… Pasa de Perreo… Pasa de Perreo… Aquí termina To… Aquí termina To… Aquí termina To… Aquí termina To… Vamos a poner… Luego campeón… Luego campeón… De… Sal del Pozu… No tuviéramos todavía Chris de campeón en un Arcadian en ultima…